Estaba desesperada, el exceso de peso me estaba provocando molestias, mi vida sedentaria no ayudaba, mi médico me recomendó adelgazar, probé de todo y nada me daba resultado, hasta que me decidí por Slim, bajé 12 kilos y me siento mejor que nunca, si quieres adelgazar llama a Slim, te lo digo yo, Slim funciona, llámanos y aprovecha la promoción.